El suboficial y el patrullero de la Policía Nacional fueron enviados a la cárcel por ser los presuntos responsables de concierto para delinquir, con fines de peculado, por apropiación, concusión y hurto. Al parecer se apropiaron de algunos kilos de oro, avaluados en 264 millones de pesos, haciéndose pasar por integrantes de la Sijín. En esta misma región fue capturado Emiro Pereira Vargas, alias Mecha Suelzarco, presunto jefe de sicarios del Clan del Golfo. Se le imputarán los cargos de homicidio en tentativa, porte y tráfico y tenencia de armas de fuego. Este tipo era el jefe de sicarios en Urabá y fue trasladado para hacer unos homicidios selectivos en esta subregión del Bajo Cauca. Este individuo se está investigando si está involucrado en unos homicidios en Caucasia. En las últimas horas, además, fue trasladado a Medellín el vicepresidente del Consejo de Tarazá, quien según investigaciones de la Fiscalía era conocido con el alias del político y se le responsabiliza de tener nexos con el Clan del Golfo. Se le procesa por el delito de concierto para delinquir.